Iniciando el segundo punto de cuatro, se dio la salida, Nobel y Sofía por la parte de afuera, salió por delante, Kazana por dentro, la favorita está segundo y por dentro, está rompiendo en la punta la indomable, la indomable una cabeza, Kazana la está restando temprano, en la parte interior aparece Europa and Dream, Kazana adelante, Europa and Dream va pasando por dentro, Europa and Dream dominando el comando, Kazana segundo, Map for Lady avanza tercero, la indomable está en la cuarta colocación, después corre Lobel y Sofía, el primer cuarto de milla en 25-4, el comando lo tiene con un cuerpo claro, Europa and Dream allá va Kazana, pasando de largo, Kazana se va a la delantera, Europa and Dream queda segundo, Map for Lady cubre terreno junto con la indomable, van ya a los últimos 500 metros de recorrido, Kazana pasó la media mía en 54, en la segunda colocación avanza por fuera, Lobel y Sofía ya están los derechos a centro de pista, Kazana pisó la tierra de los campeones, con dos cuerpos y medio, tres cuerpos claro, en la segunda colocación está remetiendo por dentro, por ejemplo, a Maharani, el comando lo mantiene siempre con cinco cuerpos, está galopando Kazana, el quinto evento, la segunda colocación, mi Magda, van a llegar a la meta, viene con cuerpo y medio, la yegua número dos, gana Kazana, segundo, la número cinco, mi Magda, la tercera colocación, bacha estrecha, estaba el siete afuera, Lobel y Sofía, por dentro también corría Map for Lady, en la última colocación, caminandito, llega Europa and Dream número uno. Y, por dentro, el segundo, 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 Gracias.